Y a propósito, me viene a la cabeza esto que les meto así, que proviene de un especialista que ni por asomo se puede pensar que sea de la oposición o que le tiene mala voluntad al presidente. Miren, mi política tiene un solo objetivo, crear empleos bien pagados para que tú y tu familia vivan mejor. Y para eso voy a hacer cuatro cosas. Primero, voy a reducir los impuestos para quienes trabajan, producen o generan empleos y voy a simplificar su pago. Segundo, voy a transparentar totalmente los impuestos que pagamos. Tercero, voy a invertir mejor tu dinero. Y cuarto, voy a garantizar la estabilidad económica para cuidar tu patrimonio. Por lo primero, voy a bajar la tasa de impuestos sobre la renta, porque los mexicanos que producen que invierten, que trabajan, que generan otros empleos, no deben pagar más impuestos de los que se pagan en otras partes del mundo. Eso nos permitirá tener más inversión y más empleo, que es lo que busco. Y pagar impuestos será más sencillo que nunca. Hacer una declaración la podrás hacer sencillamente y sin la ayuda de nadie. Segundo, voy a manejar en caja de cristal el dinero del pueblo. Aquí no va a haber ni fideicomisos ocultos, ni cajas misteriosas. Tú vas a saber a dónde se va, a quién lo gasta, cómo se gasta, hasta el último centavo que pagues de impuestos. Tercero, voy a invertir mejor lo que tenemos. Voy a invertir el dinero en lo que verdaderamente necesitas. Voy a invertir en escuelas y en universidades de calidad para tus hijos. Voy a invertir en salud, no sólo para seguir con el seguro popular, sino voy por un seguro médico para todos. Porque mi objetivo es que ningún mexicano esté sin médicos, sin medicinas y sin tratamiento. Y voy a empezar con todos los niños que nazcan cuando yo sea presidente de la República. Cuarto, voy a emplear también el dinero precisamente en las comunidades indígenas, en los caminos que hacen falta, en el agua potable. Voy a invertir el dinero en la seguridad que necesitamos para volver a salir a las calles con tranquilidad. Y cuarto punto, decía yo, voy a garantizar la estabilidad económica, ¿para qué? Para cuidar tu patrimonio. Voy a garantizar la estabilidad económica para que sigan bajando las tasas de interés y tú puedas adquirir una casa. Para que puedas renovar tu cocina, para que puedas verdaderamente adquirir un auto. Voy a bajar las tasas de interés para que haya más inversión en México y haya más empleo. En síntesis, mi política fiscal será bajar impuestos para quienes producen, para que haya más inversión, más empleo y para que vivamos mejor. ¡Y no lo dije yo! ¡Lo dijo el señor! ¡Ora vez!